Tenemos ganadores de nuestras promociones así que muchas felicidades para Xochitl Gutiérrez que se registró para ir a la pelea de Vox y también para Camila Alisbet Pérez de Álamo así que felicidades, gracias por participar y síganlo haciendo nuestras promociones aquí en Acceso Total del Valle y con esto cambiamos de tema, saludo con mucho gusto en esta mañana a Bernardo García de B&B El Segurito me da muchísimo gusto saludarlo, bienvenido Bernardo como siempre es un placer tenerlo aquí Igualmente muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están viendo en Acceso Total y pues aquí una vez más hablar de los seguros Hablar de los seguros, fíjate que me gustaría que nos compartieras porque mucha gente nos ha preguntado bueno realmente últimamente nos hemos enfocado mucho en los seguros para las casas, por la temporada de huracanes pero a veces no saben todo lo que ustedes cubren, lo que pueden llegar a cubrir bueno la ventaja Mayra que con nosotros con B&B El Segurito pueden encontrar todo tipo de seguros desde lo que es seguros de casa, seguros de auto, seguros de negocio, seguros para ranchos seguros para edificios, para tractor trailers, mobile homes, motocicletas, boats de todo lo que usted busque ahí lo puede encontrar con nosotros pues gracias a Dios somos una agencia que tenemos prácticamente, podemos asegurar cualquier cualquier cosa que tenga casi casi ¿verdad? Fíjate cuando hablamos de los seguros de auto que también son muy frecuentes sobre todo ahorita los accidentes con las lluvias que nos ha llegado lluvia de hecho más bastante, más que antes Antes, mucho más que antes Sí, y bueno en las noticias escuchamos bien seguido que hubo choques, que hubo accidentes que de pronto pues como el pavimento está mojado, está húmedo pues eso causa accidentes así que hay que estar preparados ¿Qué es lo que más recomiendas? ¿Una cobertura completa en un automóvil? Yo digo que si acaso el automóvil es un automóvil que todavía lo debes que todavía estás pagándolo en un banco o eso aunque lo hayas pagado si es de un año nuevo que todavía tienes cinco o seis años de nuevo pues sí vale la pena que compres lo que es el seguro completo el amplio contra robo y contra accidentes ¿verdad? porque pues en caso que te lo lleguen a robar, en caso que lo llegues a chocar pues quieres tener esa cobertura ¿me entiendes? para poder reemplazarlo porque pues antemano sabemos de que son costosos los vehículos entonces sí sabemos que los seguros de liability es lo que requiere el estado de Texas es lo que es el requisito pero siempre es recomendable que tengan una póliza amplia ¿Qué me puedes decir por ejemplo de cuando llegan tormentas de granizo cuando hay alguna situación así con la naturaleza también cuando es una cobertura completa ¿está cubierto el auto? Bueno, lo que es en caso de granizo sí si es una cobertura con Camp Rehabilitation que es una cobertura amplia cubre el granizo ¿verdad? entonces sí es importante que si acaso ahorita que estamos viendo esto constantemente pues estamos viendo más granizo, más lluvias como dijiste tú ¿verdad? es importante que tenga la cobertura completa para que tenga este cubrimiento Muy bien, pues tenemos número telefónico en pantalla para que se comunique en caso de que tenga alguna pregunta no se quede con duda señora, no se quede con duda señor el número 956-687-8686 así de fácil para que llame en este momento quiero agradecerte mucho por acompañarnos en esta mañana una vez más, gracias te esperamos muy pronto yo sé que ahorita vas a almorzar rico ¿verdad? bien rico porque me hiciste desesperar muy bien, con esto vamos a tener una pausa y continuamos con más te esperamos gracias gracias